Vengase oiga, vengase a bailar la música La música es en vivo y eso es Lobo de Torreón Una más que dice, báilala ¡Pero báilale! Por dejar escapar En el canto De un tesoro Fuimos un par de locos Por dejarnos Tirar a matar No vamos a encontrar Otra playa Que tenga palmeras Moviendo un cabierto Lo vamos a lograr Una moda Me tira otra vez Respira y una noche Es que pasé Contigo La luna Nos unió Y tú y yo Subimos volar Respira y una noche Es que pasé Contigo La luna Nos separó Y ni tú Ni yo Supimos llorar Siente Y siente El romantismo presente Con Lobo ¡Lobo! ¡Vaya, vaya! Por dejar asomarse A los celos En tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Tu forma de amar Siempre a media Siempre loca Siempre al tiempo Tenía que acabar Por alguno De los dos Las mil y unas noches Que pasé Contigo La luna Nos unió Y ni tú Ni yo Subimos volar Las mil y unas noches Que pasé Contigo La luna Nos separó Y ni tú Ni yo Subimos llorar ¡Suscríbete al canal!